Gracias, gracias, Ebet. Muchas gracias a Software Group por la invitación. Y bueno, siempre es un privilegio hablar de lo que te gusta. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre el tema de Research Ops y básicamente tratar de conectarlo con lo que es quizás intereses de la comunidad, porque es una comunidad que trabaja en software, que trabaja en desarrollo, de producto, que trabaja también en diseño. Y el tema de investigación, pues, de alguna manera, como que podría parecer un tanto como agregado a diseño. Pero vamos a ver, sobre todo para las gentes que se dedican a temas de diseño, de diseño de experiencia de usuario, diseño de experiencia de cliente, cómo es que hoy en día el tema de Research podría ser, pues, de un valor estratégico fundamental, tal, pero también de un valor fundamental al momento de establecer, digamos, cómo pueden causar algunas cuestiones que se pegan más hacia lo que es la calidad del producto, la calidad del software, ¿no? Entonces... 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 El... Lo... ¿Sí? ¿Tengo compartida la presentación? Un pequeño detalle. Gracias. Déjame hacer ese movimiento. ¿Tú? Ok. Ahí sí creo que pasó. Ok, ya. Así es. Bueno. Ahora sí, ¿por qué? ¿Tú? ¿Tú? Sí, ¿no? A ver. Vamos a dejar de ver si sí se ve lo que se debe ver. ¿Ok? ¿Ya se ve? Sí, se ve bien. Ok, cool. Sal. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del modelo de Research Ops, que se asemeja mucho. Ahorita vamos a ver las similitudes con DevOps y con Design Ops. Pero, sobre todo, voy a tratar de introducir un tema que es bastante amplio, que nos daría para un taller completo. Pero lo que quiero es que aquellos que están metidos en el tema de diseño de experiencia o aquellos que están metidos en temas de desarrollo o aquellos que están metidos en temas de investigación, que puedan conocer un poco más acerca de cómo es que esto encaja y cómo es que a partir de esto puedan ustedes aplicarlo y cómo es que puedan crecer, ¿no? Entonces, mis datos de contacto están ahí. La quizás primera pregunta que voy a resolver es que se va a compartir esta presentación. Sí, se va a compartir. De hecho, ustedes ya la podrían consultar si quisieran. Si se meten a la página de Experientia, Experientia.com, ahí la pueden encontrar. Pero de todos modos también la van a tener, tanto el video como la presentación en particular, esta versión en los sitios de Software Group. ¿OK? Entonces, vamos a ver el origen de Research Ops y cómo es que se podría conectar con, digamos, con otras iniciativas de operaciones, ¿no? Entonces, primero tratemos de entenderlo en contraste, Research Ops, con otros Ops que existen, ¿no? En particular con lo que es DevOps, ¿no? En todo el ambiente de desarrollo ágil de productos, algo que ha permeado mucho es precisamente el poder operacionalizar las prácticas de desarrollo y que éstas puedan corresponder tanto a los ritmos como a las estrategias que se dan en esquemas flexibles, ágiles, iterativos, ¿no? Y cuando hablamos de DevOps, hablamos precisamente, por ejemplo, si buscamos una definición como la que nos provee Atlassian, que para muchos es familiar, la define como el conjunto de prácticas que van a permitirnos automatizar el desarrollo de software y poder coordinar mejor los equipos de trabajo para poder hacer eso de manera eficiente, para poder hacerlo de manera confiable, ¿no? Entonces, DevOps en gran medida se encarga de poder hacer esta orquestación de esfuerzos para que puedan surgir con esta misma agilidad que está proyectada de acuerdo a las prácticas en los equipos de desarrollo, generación de producto. Por otro lado, el tema de Design Ops ha también empezado a ser algo importante porque no es simplemente poner un diseñador en el equipo, si alguien que se encarga de UI, sino es básicamente entender que muchos de los procesos de diseño van y son más complejos y pueden ser más complejos conforme vamos empezando a entender cómo incorporar estas prácticas a lo que es la creación de productos digitales, ¿no? Entonces, podemos entender en la definición de ClearLeft que básicamente es hablar también de ineficiencias, de reducir ineficiencias operativas, hablar de optimizar flujos de trabajo y tratar de mejorar el diseño que se va a poner en manos de los usuarios con la menor fricción posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre estamos hablando de cómo generar prácticas, cómo operacionalizar. En el caso de Research Ops, el tema de operacionalizar los esfuerzos de investigación no es tan lejano, ¿no? Tomando la definición de Nielsen Norman, el grupo que Gaby lo mencionó, también es una agencia muy icónica en ese sentido, y ellos pues hablan de Research Ops como la orquestación y optimización de personas, procesos y oficios con el fin de amplificar el valor de la investigación y poderlo escalar. Es algo que es muy importante es que muchas de las cosas que hacemos de investigación hoy en día realmente son estudios más pequeños, son estudios cualitativos, son estudios que de alguna manera no se conectan unos con otros y no podemos establecer en los esfuerzos de investigación que estamos haciendo para diseño de producto, algo que eventualmente vaya tomando recursos y vaya sacando frutos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso, con escalarlo y poder hacer la operación mucho mejor. Entonces, antes de pasar a detalles de cómo funciona esto de Research Ops, hay que dar un poco de contexto del origen. Y el origen es bastante reciente. Hace apenas un par de años, Kate Tozey puso un mensaje, un tweet y básicamente empezó a llamar la atención sobre un esfuerzo que estaba haciendo en una comunidad de Slack, tratando de traer a gente que estuviera interesada en trabajar en este tema, en este nuevo tema de cómo generar mejores operaciones de investigación dentro del contexto de diseño de producto digital, ¿no? La comunidad ha crecido, está, ahorita hay miles de miembros en la comunidad de Slack. Es un tema que se está mencionando, que es algo que empieza a ser parte de la agenda de mucha gente que, a lo mejor trabajando dentro de área de diseño central en el usuario, diseño de UX, innovación, design thinking, incluso marketing, ha entendido que esto puede ser un tema muy importante para poder crear mejor estructura de trabajo y mejor organización, ¿no? Entonces, si les interesa el tema, se pueden meter a la página researchops.community, donde van a encontrar todo el esfuerzo que existe y donde van a encontrar algunos de los materiales que estoy mencionando aquí, ¿ok? Entonces, ¿pero de qué se trata esto? Bueno, Research Ops, de acuerdo a esta comunidad, se define como las personas, los mecanismos y las estrategias que ponen en marcha la investigación de los usuarios. Estamos enfocados a investigar con usuarios para desarrollar producto para usuarios y habla entonces de cuáles son los roles, las herramientas, procesos para poder hacer la entrega de esta investigación y para poder ampliar el impacto de este oficio, de este gremio en una organización. Entonces, en gran medida nos da lo que, por ejemplo, los que conocen un poco de desarrollo ágil y conocen las prácticas de Scrum, nos da estos roles, estas herramientas, estos rituales que a veces carecemos de alguna manera cuando hacemos esfuerzos de investigación como diseñadores de experiencia, diseñadores de interfaces y que nos permiten poder escalarlo, pero sobre todo nos permiten poder tener una estructura mucho más clara y a veces está compatible con otras partes del desarrollo del producto, ¿no? Si ustedes se van a este recurso que acabo de mencionar hace rato, van a encontrar todo el mapeo de los diferentes servicios, subservicios y componentes del modelo de Research Ops. Es algo que se ha validado ya en los últimos años, en el cual están trabajando cientos de personas en diferentes comités y, de hecho, si ustedes se van a la comunidad de Slack, tienen que nada más pasar algunos días antes de que les den acceso. Entonces, realmente se los dan y ahí se está discutiendo y es el recurso que les recomendaría. Viéndolo de alguna manera, de manera más sencilla, de acuerdo al tiempo que tenemos, lo que voy a tratar de exponer son los pilares de esto que se llama Research Ops para poder entender de qué va y qué cosas realmente se están tratando de implementar, pero también qué problemas están resolviendo que tenemos cuando hacemos investigación para mejorar, para evaluar un producto digital o para descubrir ese producto digital. Entonces, estos son los pilares y voy a explicarlos cada uno de ellos de manera rápida y nada más para darles una fotografía general. Uno de estos pilares tiene que ver con el medio ambiente, el contexto en el cual trabajamos. Y aquí básicamente se trata de todos los elementos que tenemos que nosotros asegurar para que la investigación se dé, para comprometer a las personas y para que exista ese compromiso y ese, digamos, apoyo de que la investigación se va a dar, que se va a invertir en ella. Entonces, ¿cómo establecer la educación? ¿Cómo establecer los esquemas, entre comillas, de evangelización? ¿Cómo jugar con las redes y mapear los stakeholders, ejecutivos o colegas que son y toman decisiones respecto a que se haga una investigación en la organización? Por otro lado, el alcance, ¿no? Los ritmos, la cadencia, cómo se va a compartir, cuáles son los métodos, los procesos que se van a utilizar, cómo estandarizamos el uso de ciertos métodos, cómo diseñamos la investigación y cómo empezamos a trabajar con el aspecto de recursos humanos, cómo es que conformamos roles y posiciones y rutas de desarrollo profesional. Por otro lado, todos los elementos que tienen que ver con reclutamiento y con la selección de participantes. Uno de los grandes retos en la investigación de usuarios es precisamente conseguir a usuarios, conseguir a gente que sean representativos del perfil que estoy buscando. Y mientras más especializado esté, mientras más me esté cargando hacia cierto rol, es mucho más difícil conseguirlos. Entonces, ¿cómo establecer toda la dinámica de las operaciones, de calendarizar las pruebas, la logística, el manejo de emergencias, toda la cuestión, cuestiones de formatos, de confidencialidad, formas de aceptación de participar en los estudios, etcétera, etcétera? Se ve a través de un componente, un pilar de Research Ops que tiene información y que tiene estandarización en ese sentido. Datos y la gestión del conocimiento, todo lo que mencionaba un poco antes. ¿Cómo le hacemos para que no tengamos que estar reinventando la rueda cada vez, que tengamos que estar recreando investigación? Muy probablemente el gran reto de las organizaciones es que no han entendido que muchos de sus, digamos, investigaciones deberían de derivar en patrones. Esos patrones ser conservados, actualizados, conforme se vaya requiriendo, pero no recreados cada proyecto. Entonces, esto es parte del énfasis de pilar, el pilar de la gente, de cómo crear estas comunidades de práctica, cómo madurar y crear carreras para los profesionales, el contexto de la organización que tiene que ver con cuestiones de uso de los espacios, recursos, cuestiones de justificación, cómo me justifico ante el resto de la organización y cómo es que genero un esquema organizacional que permita madurar, cómo es que puedo irme moviendo para poder crear las estructuras que son sostenibles a nivel del contexto. Final de cuentas, todo lo que es la gobernanza, cuestiones de acuerdos, de los aspectos legales, todas las interacciones con nuestro nada cuadrado y flexible departamento legal son los que contemplan esta parte. Y finalmente, herramientas, el software que necesito, la infraestructura, el manejo de licencias, todo eso físico que debe de existir para que entonces yo pueda operar la investigación. Cualquiera que haya hecho investigación, aunque sea una prueba de usabilidad, un par de entrevistas, yo creo que todas estas cosas van, en mayor o menor medida, a salir a relucir en su mente y a decir, sí, yo me acuerdo que tuve que firmar una forma de consentimiento, yo me acuerdo que fue una bronca para encontrar el software, para poder conectarme vio a videoconferencia, yo me acuerdo que había una cuestión ahí como de ética que me estaba preocupando, o simplemente los aspectos de cómo le hago para convencer a la gente de que se haya hecho el estudio de usabilidad. Entonces, no es que no exista, muchos de nosotros lo practicamos, lo que está faltando es estructura. Y lo que está faltando es generar los ops, los aspectos de operación que nos permitan no solamente tener la estructura, sino aprovecharnos de esa estructura para que sea más eficiente. Ahora, esto es de alguna manera el ideal. Este es como el ejemplo del libro de texto. Esto es lo que se está haciendo. Es muy complejo y complejo porque está mapeado para que sea muy amplio. Pero definitivamente, cuando lo vemos del punto de vista de muchas organizaciones, y ahorita, por ejemplo, escuchando a Gaby y sus experiencias, pero también conociendo la experiencia de cientos de colegas, pues te das cuenta de que en muchas organizaciones, vamos, a veces el principal problema de entrada, ya de entrada, es que la organización haga algo de DevOps, ¿no? O sea, que se establezca estructura dentro del proceso mismo de desarrollo de software, ¿no? O incluso que se mueva ya siquiera a un esquema ágil, ¿no? Con sprints, inspirado por Scrum. Y digo inspirado porque ni siquiera es Scrum, ¿no? Entonces, el pensar y decir, oye, para producto digital o para otro tipo de productos, aparte de pensar que Research Ops podría funcionar, pues, yo lo veo muy lejano en mi horizonte, me podrías decir. O podría simplemente decir, oye, creo que sería demasiado para el tipo de organización que estoy. Porque de entrada soy el único UX designer, ¿no? El equipo de UX design soy yo. Entonces, podría ser esa tu respuesta. O podría ser también tu respuesta en el sentido de decir, yo hago a veces investigación porque no siempre hago trabajo de investigación, no tampoco hago trabajo de evaluación como pruebas de usabilidad y de validación. Entonces, ¿dónde entra todo esto? Es básicamente poner más en algo que a lo mejor no debería ser tan complicado. Yo sinceramente lo he pensado y honestamente lo que puedo decir es que no es, creo yo, el afán, el tratar de implementarlo todo, sino tratar de entender que hay algo sobre el cual yo puedo extraer elementos y sobre esos elementos, entonces, empezar a implementar lo que me hace sentir. Entonces, me voy a mover hacia precisamente cómo ser muy pragmático y cómo utilizar algunos de estos elementos, ¿no? Lo primero que tengo que entender es que muchos de estos materiales que están dentro del tema de Research Shops están abiertos, los puedo utilizar. Y, por ejemplo, aquí, para dar una muestra, ¿no? Documentos que puedo utilizar es como este de Chris Hours, que es un modelo de madurez que me ayuda a entender en el tema de Research dónde estoy parado, ¿no? Desde cosas como, por ejemplo, las cuestiones de propósito, ¿no? Decir, bueno, realmente el objetivo es realmente nada más encontrar que es lo que no les gusta a la gente o predecir el futuro o establecer un foco mucho más estratégico. Entonces, ¿dónde estoy en términos de propósito? ¿Dónde estoy en términos de equipo, en gobernanza? Entonces, hay muchos de estos instrumentos que me pueden servir para ver dónde estoy y, a partir de eso, seleccionar herramientas y el pilar que me interesa, ¿no? Entonces, antes de seguir, a lo mejor muchos de ustedes también están un poco más ajenos al tema de investigación. Y dicen, bueno, ¿y eso qué, no? O sea, ¿de qué investigación hablas? ¿De qué hablas cuando hablas de Research, no? Entonces, vámonos hacia atrás, vámonos a los fundamentos y pensemos realmente en un ciclo típico de desarrollo de producto. Estos ciclos que podemos decir que son de cascada o como le quieras llamar. Al final de cuentas, tenemos diferentes etapas de desarrollo. Y aunque estés trabajando en Agile, pues, de todos modos, hay elementos de cascadeo donde vas a ver etapas si quieres ver ese desarrollo de alguna manera dividido en ciertos elementos. Déjalo como que es algo conceptual, pero que nos sirve para entender cómo es que estamos desarrollando producto. Cuando desarrollamos producto, entonces, hay elementos donde la investigación tiene que estar para descubrir cuál es el producto que se necesita, que puede ser cuando analizo requerimientos. Hay elementos de investigación cuando quiero validar un diseño y, por ejemplo, ver si algo para alguien que tiene ceguera al color puede o no ser visto. Ahí es investigación para diseño. Y hay otros donde la investigación tiene que ver más con el proceso mismo de probar el producto a nivel de que yo pueda ver si cumple con ciertos estándares, si la gente puede hacer las cosas a cierta velocidad o no. Y eso tiene que ver con usabilidad del producto. Y, finalmente, puede haber cosas que están relacionadas con implementación, que tiene que ver con si la gente lo adopta o no. Y eso también es investigación. Entonces, en otras palabras, lo que estoy argumentando, un poco a mi favor y a favor de mucha gente que nos dedicamos a esto, es que la investigación tiene sentido y es apropiada para cualquier momento del desarrollo del producto. Entonces, de ese tipo de investigación estamos hablando. Es una investigación y el tipo de investigación que hacemos cuando hacemos investigación de experiencia de usuario, experiencia de cliente, que es el tema de hoy, que se nutre de múltiples disciplinas, que se nutre de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la economía, y que tiene muchos elementos multidisciplinarios y donde, desafortunadamente, no existen muchas carreras y contextos donde tú puedas tener esta formación. Y ahí coincido plenamente con lo que decía Gaby hace ratito y un poco para ir hilando ideas. Precisamente, pues, en mucho de esto es, es de alguna manera en la práctica, cuando vas viendo cómo hilar estas cosas. Creo yo que sí hay algunos elementos de formación a nivel de cursos, a nivel de certificaciones y, por supuesto, a nivel posgrado, pero no es algo común. O sea, no es tan común como decir, yo puedo decir que de cierta escuela, no voy a decir cuál, pero de cierta escuela pública, politécnica, vienen profesionales muy bien preparados en estas áreas. No tengo ese mapeo, ¿no? Y entonces, eso resulta, el manejo multidisciplinar y el hecho de que no existan muchas cosas, es que en términos, que no existan muchas carreras que te forman como tal, que la mayoría de nosotros termina aprendiendo las cosas en la práctica y que a veces el gran reto que tenemos es que cuando pensamos en research, pensamos en métodos y no en el uso estratégico de esos métodos para alcanzar un propósito de investigación. El discovery, la validación, las cuestiones de adopción y que entonces tengo que empezar a mezclar cosas y, bueno, nos pasa como hace unos días estaba viendo un documental de Bill Gates, que decía que todo lo quiere resolver con software, ¿no? A nosotros nos pasa, a veces con investigadores, de que cuando nos casamos con un método, pensamos que todo se debe de hacer con un método y a lo mejor si me gustan los focus groups, hago nada más puros focus groups y pienso que con eso lo puedo hacer todo. O si soy el que sabe sobre AV testing, todo lo quiero resolver con eso. O si soy el que sabe un poquito de AV testing, pues eso es lo que hago. O si convencí a mi jefe y se gastó 20 mil dólares en un eye tracker, pues solamente utilizo el eye tracker. Hacer research es entender que es la combinación de approaches, la combinación de métodos, la que realmente me va a llevar a resolver problemas. Y entonces no existen estas cosas como que yo soy cuantio, yo soy quali, sino es una combinación de aspectos donde digo ahorita necesito aspectos cuantativos, ahorita cualitativos. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de investigación. ¿De qué más hablamos? Bueno, hablamos de precisamente entender que muchos de los productos que hacemos son productos que están marcados por un cierto nivel de innovación. A veces muy radical, a veces muy ordinaria, pero que al final de cuentas intentan proveer nuevos escenarios de solución a los problemas que estoy tratando de enfrentar. Y ahí es donde este esquema del doble diamante muy popular en la comunidad de design thinking y muy popular en la comunidad de diseño centrado en las personas. Es absolutamente esencial de entender para saber dónde está la investigación. Porque hay investigación que se va a centrar en esto que llama el modelo doble diamante el espacio del problema. O sea, entender para quién es lo que quiero resolver, qué es lo que está buscando esa persona a la que quiero ayudar a resolver eso y qué cambio quiero obrar en ella. Eso es el espacio del problema y otro es el espacio de la solución. El espacio de la solución que nos lleva entonces a entender cuáles son las posibles alternativas que yo puedo implementar para poder desarrollar y atacar esa necesidad que identifiqué. Si separo perfectamente eso y entiendo conceptualmente eso, entiendo muchas cosas. Entiendo, por ejemplo, cuál es el rol del Product Owner en Scrum. Entiendo además cuál es el rol de una evaluación sumativa a nivel de generar benchmark. Entiendo cómo es que podría yo combinar métodos y sobre todo esto que hablaba de que en el desarrollo de un producto hay diferentes momentos y en todos los momentos podría ser investigación. Entonces, dejo ahí esa parte y me vuelvo hacia lo que sería un modelo práctico para hacer Research Ops. Entonces, ya dijimos, la comunidad de Research Ops Plus está ahí trabajando, tiene documentos súper interesantes, todos accesibles, gratuitos. Seguramente va a haber tutoriales, cursos, certificaciones en eso, seguramente. Pero el punto es, ahí está, lo puedo jalar en lo que yo requiera. Pero, ¿cómo hago un modelo más práctico? Bueno, pues el modelo más práctico viene ni más ni menos que precisamente de Nielsen Normal Group, que hay varios, pero presento esto porque me gusta, porque precisamente es mucho más concreto que el otro. Y si ustedes van a esta liga, nngroup.com, videos Research Ops 101, van a encontrar este video cortito de unos minutos nada más que habla precisamente de cómo hacer esto y cómo iniciar con Research Ops. Y en resumen, lo que les voy a presentar es este marco de referencia que Nielsen Normal Group está proponiendo. Son varios elementos, vamos a ir presentándolos uno a uno. El primero es entender este tema de cómo hacer gestión de los participantes. Entender que Research Ops, una de las grandes aportaciones es cómo yo incluyo procesos que me ayuden a encontrar, reclutar, seleccionar, calendarizar y compensar a quienes van a venir a una entrevista, a un focus group, van a contestar una encuesta, van a participar en una prueba de usabilidad. Entonces, esa parte, trabajar en ella y concentrarse en ella es un elemento que me daría, me optimizaría mucho mis operaciones. Mi equipo y yo trabajamos en esto todos los días y es algo que normalmente causa muchos dolores de cabeza, todo el proceso de reclutamiento y la gestión de participantes. Entonces, es un componente en el cual te podrías abocar. El otro componente tiene que ver con gobernanza y la gobernanza es muy importante porque me conecta con uno de los talones de aquí, los principales de la investigación, que es el no estar bien afianzado en el aspecto legal. El imaginar que el escenario que yo voy a tener no debería de pasar por cuestiones de cómo voy a proteger la privacidad de los participantes, cómo voy a manejar la información a futuro, cómo voy a obtener consentimiento, cómo voy a asegurarme que ellos no van a revelar cosas. Entonces, esa gobernanza debe estar bien establecida, debe haber procedimientos y debo de establecerlos para asegurarme que no voy a tener problemas en el futuro y que estoy haciendo las cosas de acuerdo a los marcos legales que existen y los marcos de uso de información a nivel de mi organización. Tercer punto, la gestión de hallazgos. Es todos los procesos para recolectar y sintetizar los datos y asegurarme que sean accesibles. Bien importante, no solamente al equipo de UX, sino también a todos los stakeholders que tienen que ver con el producto o con el área o con el servicio para el cual está diseñado. La gestión de hallazgos es poder comunicar de maneras adecuadas y dosificadas los resultados de un proceso de investigación y entender que muchas veces, aunque la investigación la haga para un producto, los efectos colaterales que tiene esto son súper amplios. Y podría ser que el área de marketing fuera beneficiada, que operaciones fuera beneficiada, que el área de atención al cliente pudiera ser beneficiada, etcétera, etcétera, y que yo pueda comunicarlos es un punto central. El otro tiene que ver con herramientas y muchos de nosotros en UX, yo creo que algo que nos gusta y sobre todo los que nos quedamos a research son los gadgets, ¿no? O sea, el que compra los equipos, el equipo de electroencefalografía, los sensores para medir este ritmo cardíaco o cualquier otra cosa, las cámaras ya saben, ¿no? Pero eso se tiene que gestionar, eso se tiene que llevar bajo un proceso en el cual software, plataformas y otros recursos sepamos con qué contamos, manejemos las licencias de manera adecuada y podemos utilizarlo de forma óptima. Y ese es también un problema típico de gestión. Finalmente, el desarrollo de habilidades. Cómo yo, no solamente pensando hacia cómo yo garantizo que mi gente sepa lo que voy a hacer, sino cómo comunico a otros la habilidad de entender lo que yo hago. Con manuales, con guías, con programas educativos. No hay empresas que, no puedo decir el nombre, pero hay empresas muy grandes de retail que están haciendo esfuerzos súper interesantes para garantizar que todas las personas tengan un cierto nivel de cultura en cuanto a lo que es investigación de experiencia de usuario para poder entender y potenciar el esfuerzo que están haciendo. Y finalmente, la divulgación del valor. ¿Cómo le hago para poder comunicar los resultados a todas las cabezas que los pueden recibir? ¿Y cómo es que puedo, de alguna manera, hacer que a través de esta divulgación se valore lo que estamos haciendo y básicamente se pueda tener las garantías de que esto va a funcionar, que el patrocinio va a existir, que el interés va a existir? Entonces, si tú quisieras trabajar en un esfuerzo, digamos, más mínimo, más concentrado, mi recomendación sería ver el marco de research ops que ofrece Nielsen Norman, que básicamente es este, y que puedas entonces decir, bueno, qué elementos debería estar considerando. Esto es más bien como un checklist si lo quieres ver así. Es decir, en mi práctica como UX researcher individual o en mi práctica como equipo de investigación que hace Customer Experience Research en el departamento de marketing o innovación, qué cosas estamos incluyendo y qué cosas estamos dejando fuera. Y esto, desde mi punto de vista, como profesional, esto les diría, es lo mínimo y dispensable que debería existir para que realmente tengas una gestión adecuada de los esfuerzos de investigación. Bueno. ¿Cómo lucen documentos o herramientas para research ops? Bueno, hay varios recursos. Ahorita les voy a mostrar algo que nosotros hacemos, que son reportes estandarizados. Nosotros en Experientia nos dedicamos a esto y tenemos reportes estandarizados. Entonces, les voy a mostrar uno de una prueba de usabilidad, otro de una sesión de debrief que hoy te voy a explicar qué es y otro de un protocolo que es lo que utilizamos para hacer la prueba. Pero antes de eso, les voy a mostrar otras herramientas. Por ejemplo, el sistema polar es de WeWork. WeWork lo que hizo, espero que lo siga haciendo hasta cuando se pueda, hizo un esfuerzo para democratizar la experiencia con los clientes, los esfuerzos de investigación. La verdad es que es súper valioso y ojalá lo conserven siempre, porque lo que tienen es que muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos de entrevistas, de videos, de que grabamos en las entrevistas, en las pruebas, pues se quedan en los discos duros, se quedan ahí en la nube y no se comparten. Entonces, eso genera una plataforma para que las personas pudieran tener cortes de videos que mostraran algunos aspectos de sus usuarios en las oficinas de WeWork, que son espacios de coworking. Entonces, los taggearon a nivel de, por ejemplo, el sentimiento que estaba expresando, la emoción que estaba expresando, el tipo de servicio sobre el cual se expresaba una emoción y el perfilado de quien lo decía. Entonces, alguien se puede meter y si quiere ver cuestiones de apego a marca, hay videos de esos. Si quiere ver cuestiones de, digamos, afectación de la tecnología en la experiencia que tienen en WeWork, se puede meter tanto a videos como transcript de entrevistas. Entonces, si lo quieren ver así, es un repositorio de resultados de investigación que se puede compartir y que la gente de alguna manera dentro de WeWork puede utilizar. Y bueno, el recurso hasta donde yo entiendo está parcialmente abierto. Entonces, vamos a ver, ahorita voy a salir de la presentación. Si me pueden nada más ayudar. Ivette, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, seguimos viendo tu pantalla. Ok, entonces vamos a compartir un par de cosas. O sea, lo primero que quisiera mostrarles es precisamente, nosotros llevamos un proceso con un time frame de una semana. O sea, una prueba de usabilidad, una entrevista, o todo lo que sea, siempre lo marcamos en un esquema de una semana. Y entonces, esa es una forma de estandarizar. Nosotros no ofrecemos estudios, digamos, que no sigan este formato de cinco días hasta donde podemos. Y cuando el cliente nos pide algo más, entonces simplemente duplicamos y decimos, bueno, se van a requerir tantas semanas. Es una forma de estandarizar el proceso porque nos da certidumbre en cuanto al uso de los recursos, pero también nos da certidumbre en cuanto a qué tan pronto vamos a causar impacto en el cliente para que pueda funcionar. Entonces, lo que les voy a mostrar son tres documentos. Un protocolo de cómo luce un protocolo de una prueba y vean un poco los, y voy a resaltar lo que estandarizamos. No me interesa tanto los resultados, sino que vean cómo lo estandarizamos. Una sesión de debrief, que esa viene dos días después o el día, el mismo día que se hace una prueba, se hace una sesión para presentar resultados parciales y luego ya lo que sería un reporte de resultados. Entonces, espero que tengan los documentos aquí. Lo primero sería hablar sobre el protocolo. ¿Sí? El protocolo que utilizamos nosotros es un instrumento que nos sirve a nosotros para facilitar investigación, ya sea a nivel de entrevistas, hacer una prueba de usabilidad o cualquier otra cosa que hagamos. Y entonces, tiene estándares en cuanto a que nosotros tenemos que establecer como un documento que les sirva a las personas a los que lo van a facilitar la prueba al investigador como a nuestros clientes para entender qué es lo que se va a investigar. Entonces, este formato de, por ejemplo, poner entre comillas lo que va a decir el facilitador es parte de nuestro protocolo. Preferimos ponerlo y a veces lo leemos como una forma estándar de asegurarnos que siempre se va a repetir de la misma manera. También hay cuestiones como, por ejemplo, establecer la duración de una tarea de decir esto máximo va a durar 10 o 15 minutos. El establecer variantes en cuanto a los tipos de usuario y al final de cuentas el tener una división de las tareas que pensamos que se van a hacer y estas discutirlas con el usuario o con el cliente a nivel de si esas tareas van a poder resolver las preguntas que ellos están tratando de resolver y cuestiones como materiales así como quién es el que va a participar en esto. Esto es una guía para poder hacer la investigación en este caso una prueba de usabilidad. Ahora, una vez que ya ejecutamos la prueba de usabilidad tenemos reportes de, le damos de debrief que básicamente nos dan insights rápidos de cómo funcionan las cosas. Aquí es un estudio, no es nuestro cliente Rappi, simplemente son estudios de caso que hacemos y aquí normalmente presentamos tres cosas. Patrones comunes y siempre decimos son tantos de los cuatro usuarios que participaron, tres tuvieron esta reacción, uno tuvo esta reacción, por otro lado tenemos preguntas sobre valoración subjetiva con escala Likert y presentamos una tabulación de este estilo para cada una de las diferentes cosas que evaluamos y por otro lado tenemos al usuario con las principales cosas que dijo y esto también nos permite tener y crear certidumbre en nuestros clientes, en los stakeholders como corresponde en cada uno de sus casos de saber qué esperar, o sea, ellos saben que después de las pruebas dos o tres horas después vamos a tener una reunión de este estilo y vamos a presentar este documento y finalmente este es un reporte que no exactamente corresponde con los protocolos y el debrief pero es algo que sacamos recientemente que de hecho va a estar público hoy en la tarde que es algo que hicimos igual como estudio de caso para ver cómo es que Rappi ha estado respondiendo a la pandemia de COVID-19 y aquí el reporte tiene también estándares siguiendo algunos lineamientos de ISO y otros lineamientos de buenas prácticas profesionales tener un resumen ejecutivo especificar los objetivos de la investigación establecer principales hallazgos y luego ya tener patrones que se parecen mucho a los que les mostré en el debrief y luego ya los resultados detallados cuál es el problema que se encontró la evidencia ponemos también en algunos casos aquí creo que no está indicado pero ponemos en algunos casos el minuto en el cual se sucedió eso en los videos la evidencia visual y cuestiones relacionadas con el fundamento así como sugerencias entonces lo que lo que estoy tratando de ejemplificar aquí básicamente es formas que en la práctica nos llevan a nuestro Research Hops y que los puede llevar a ustedes a establecer mayor certidumbre de en cuánto tiempo se van a llevar en hacer las cosas quién va a participar en ellas pero también a sus receptores los que están absorbiendo eso que ustedes están haciendo desarrolladores stakeholders u otros investigadores que tengan la ventaja de saber ok esta es la forma estándar como se hacen las cosas y no cambia en nuestro caso no cambia independientemente del proyecto que hagamos sean entrevistas focus groups o algún otro tipo de esfuerzo de investigación es como está entonces ya para terminar creo que me queda un minuto voy a ver cuatro recomendaciones si está viendo mi pantalla verdad para llevar para llevar para llevar para llevar por delante ok para llevar research a la práctica no entonces la primera recomendación tiene que ver con primero date cuenta que la gestión de operaciones vale la pena y eso es algo que tengo que confesar o sea no es algo no es algo que me guste a mí hacer no me gusta hacer la investigación y a mi equipo creo que también y en general a la gente le gusta estar ahí y hablando con los usuarios y haciendo el trabajo y descubriendo y haciendo el trabajo de campo ahora que se pueda pero el detalle es que y sabemos que las operaciones y la gestión no es sexy entonces pero lo que tenemos que entender también es que tarde o temprano el hecho de no atender a esas operaciones podría crear consecuencias negativas por un lado porque normalmente estamos reinventando la rueda una y otra vez o sea estamos en un sector trabajamos para banca trabajamos para retail trabajamos para manufactura o transporte y cada vez que estamos haciendo un estudio cuando lo hacemos estamos otra vez recreando las mismas cosas y no aprovechamos lo hecho por otro lado el aspecto de orden de organización de transferencia de conocimiento si tú eres un ejecutivo si estás en una posición mucho más de liderazgo o sea no quieres que la persona que hizo la investigación se vaya y se vaya con ese conocimiento quieres de alguna manera aunque no es siempre posible detallarlo al cien necesitas que ese conocimiento que está implícito se haga explícito y que exista entonces de ahí la importancia de la gestión de operaciones y solamente lo mencioné una vez más el aspecto legal que también podría traer implicaciones incluso ya mucho más serias por otro lado enfócate en el aspecto más crítico o sea yo no te recomendaría que te metieras a implementar todos los pilares de research ops o que incluso te enfocaras en estos seis elementos del marco de Nielsen Norman todos y de forma completa aquí la cuestión es como darte crearte conciencia de que está eso y que digas dónde tendría que enfocarme primero cuál es más crítico para mis operaciones por otro lado distribuye y orquesta el esfuerzo y eso es bien importante porque a veces cuando estamos sobre todo aquellos que estamos muy metidos en los temas de UX pensamos que somos los únicos que hacemos investigación en la organización en la cual estamos déjame quitarte ese velo y decirte que no o sea la gente también de operaciones hace su investigación a su manera la gente de marketing seguramente y sin duda lo hace a su manera la gente de analíticos lo hace a su manera pero el detalle es de que si tú empiezas a promover estos marcos de research ops probablemente vas a perder el ownership en cuanto a eso pero vas a ampliar tu scope vas a tener mayor cobertura y vas a poder básicamente entender que probablemente lo que te toca es distribuir y más bien orquestar el esfuerzo o sea no te va a tocar la cuestión de asumir el rol de tocar un instrumento sino te va a tocar el rol quizás de orquestar el esfuerzo ¿no? y finalmente comparte tus resultados y posiciona tu contribución porque al final de cuentas los resultados son muy valiosos no solamente para el diseño del producto los resultados son valiosos para entender a tus clientes pocas áreas en la organización traen a los clientes traen a los usuarios se involucran con ellos y muchas áreas a lo mejor dicen que lo hacen pero en realidad lo hacen a través de datos ¿no? entonces ¿cómo a través de esta de permear es que esta información es que yo podría como investigador ayudar y contribuir de manera mucho más estratégica a los esfuerzos de mi organización una cosa más por ahí en la descripción de esta plática decía que yo iba a presentar algo sobre algunas razones por las cuales los investigadores en lugar de los diseñadores tienen más posibilidades de obtener una silla en la mesa bueno aquellos que están en diseño seguramente van a entender de qué estoy hablando aquellos que están en UX también a lo mejor algunos de los que no están muy pegados no se preocupen es chiste local o es asunto local pero el punto es este mucho se ha argumentado respecto al valor del diseñador como un estratega y como un elemento que debe estar en posiciones digamos en la mesa en las posiciones directivas estoy de acuerdo creo que es importante pero el diseñador está ahí no por sus métodos está ahí por el valor que tiene sus prácticas para poder apuntar hacia elementos de innovación innovación estratégica ahora el detalle es que muchas de las prácticas que hace el diseñador en torno a revelar la innovación tienen que ver con investigación tienen que ver con descubrir quién es el usuario tienen que descubrir cómo se reacciona hacia productos y entonces desde mi punto de vista si tú como profesional te cargaras hacia investigación estarías en mejores posibilidades de tener un rol mucho más esencial en los slides están además de los recursos que ya he mencionado hay recursos aquí que más o menos hacen un summary de lo que estoy presentando que les recomiendo revisar está en mi medium en medium.com arroba victor m gonzález pueden encontrar también materiales en slideshare también están presentaciones mías que pueden encontrar tanto esta como otras y listo super bien gracias victor pues sí tenemos algunas preguntas vamos a empezar con la primera nos preguntan así como en desarrollo existen frameworks que permiten ayudar a los devs a centrarse en el desarrollo del negocio o producto existe de manera similar sí o sea en esencia es eso en esencia es no solamente aquí se trata de un esfuerzo de documentar sino se trata de un esfuerzo de entender cómo diseñar la investigación qué métodos utilizar cuáles son los métodos adecuados para cada tipo de problema o sea esa estandarización y esa gestión de las operaciones no solamente tiene que ver con documentar de hecho no es tanto el propósito al final establecer más overhead en lo que ya hacemos sino más bien hacernos mucho más eficientes entonces sí sin duda mucho del material que ustedes van a encontrar tiene que ver precisamente con cómo optimizar nuestros métodos para que no tengamos que estar haciendo las cosas ok me comentan que no no escucharon mi pregunta la vuelvo a leer y la vuelves a comentar para que disculpa la pregunta era si existe de manera ok la pregunta que se puso en la mesa es si existe o no un framework base para y eso fue la respuesta que di a la pregunta que no perdón que no escucharon si hay otra pregunta que dice research ops es similar a utilizar scrum o pmp o dentro de estos pilares se puede utilizar los anteriores ok la pregunta la pregunta es que si research ops es similar a utilizar scrum o pmp o que si dentro de estos frameworks se puede utilizar research ops la respuesta es lo segundo se puede utilizar research ops dentro de esos esquemas o sea puedes tener un proceso de desarrollo de producto de scrum o pmp o algún modelo de madurez pero es como vas a insertar esfuerzos de research dentro de esos dentro de los elementos que sean necesarios y probablemente con quien los vas a hacer a lo mejor pruebas de usabilidad le va a tocar al equipo de Cuba a lo mejor esfuerzos de investigación descubrimiento los van a hacer product owners entonces por eso hablamos más de una orquestación o sea no tanto de que ahora quites todo lo que ya tenías y digas ahora lo hacemos con research ops no es tal research ops se sigue viendo como algo que va a complementar frameworks de desarrollo de producto cualquiera que esto sea ok hay otra pregunta que nos dice ¿cuál es la diferencia de cada modelo de los que mencionaste? ¿cuál es la diferencia de cada modelo de lo que mencioné? bueno el primer modelo que mencioné de pilares de research ops plus es un modelo completo es como digamos es lo más extenso y lo más detallado y es un documento vivo es un esfuerzo vivo o sea hay cientos de personas en comités alrededor del mundo trabajando para poderlo ir definiendo en todas sus partes entonces es el ideal ¿no? pero realmente hay pocas organizaciones en México que yo pensaría que estarían en ese nivel de madurez para poder implementarlo ¿no? el otro modelo o sea el modelo de Nissen Norman es un modelo y es un ejemplo de modelos que se puede utilizar para tener algo mucho más concreto mucho más definido el último modelo que te diría es el modelo donde tú ves esos tú ves el Nissen Norman ves los seis elementos y dices ok yo me voy a concentrar en la parte de gestión es donde realmente yo tengo gestión de participantes es donde yo tengo retos y es ahí donde voy a estandarizar y voy a generar operaciones que me permitan ser más eficiente ok tenemos otra pregunta que dice así ¿cómo manejas los tiempos y trabajos de research con el modelo de Scrum? Scrum para la semana y media ya quiere estar diseñado cuando la parte previa de research toma alrededor de dos semanas ok dice ¿cómo manejas? lástima que no te pueden escuchar porque yo creo que sería ¿hay antes de escuchar? sí no te preocupes sí me dicen que ya me escuchan ah perfecto excelente este a ver ese es un super asunto por esto porque nosotros diseñamos nuestros modelos en experiencia pensando en un modelo Scrum de dos semanas o sea en realidad nosotros para algunas partes del desarrollo de producto que se requiere más bien una revisión le llamamos una inspección de UX lo hacemos y mi equipo está algunos yo creo que presentes y si no me van a escuchar lo hacemos en tres días o sea en tres días hacemos una inspección para poder ver el estado de la experiencia de usuario para el producto que se hizo durante ese sprint o el que se va a hacer el siguiente sprint entonces nosotros hemos diseñado nuestros tiempos para ajustarnos y realmente ser ágiles y no entregar resultados en un mes porque eso no le van a servir y a uno de los esfuerzos de Discovery pues estamos ajustados a operar en marcos de una semana como estaba diciendo donde en cada semana hay un entregable que le permite a la persona empezar a tomar decisiones y mejor aún o sea desde el tercer día le permite hacerlo entonces ¿a qué es lo que voy? si hay formas de que tú puedas diseñar entrar dentro de esquemas de Scrum donde tengas marcos de dos semanas es simplemente es el mismo principio que utilizas de cómo es posible que puedas desarrollar software en dos semanas bueno es una cuestión de cómo subdivides las áreas funcionales cómo divides las user stories para que queden a un nivel que sea posible desarrollarse a esa velocidad lo mismo es el esfuerzo de investigación cuando una compañía entiende que son esfuerzos le llamamos en investigación esfuerzos formativos y que cada uno de ellos va acumulando y que a lo mejor voy a requerir varios sprints para ir teniendo respuestas entonces ¿qué puedes decir? sí efectivamente lo voy entregando cada semana pero después de seis semanas de tres sprints yo tengo un resultado que ya es más confirmatorio de lo que estoy buscando y de esa manera puedes extender tu periodo de investigación ok tenemos otra pregunta que es más bien si puedes compartir algunos ejemplos de empresas conocidas que tengan equipos de research ok bueno hay investigadores en bancos azules muy grandes que tienen edificios en alguna calle principal de la Ciudad de México hay empresas muy fuertes en sector retail también azules que tienen equipos de investigación tanto en México como en el extranjero para poder atender a clientes en México y hay definitivamente empresas dedicadas a eso como Frog México que hace investigación y diseño de productos entonces si hay empresas hay empresas locales bancos locales hay empresas de retail también con tiendas departamentales que también tienen equipos de investigación lo que es cierto y también aquí es todo un issue digamos que los equipos de investigación todavía son pequeños y en muchos casos los que hacen investigación son diseñadores que han aprendido a hacer la investigación no que exclusivamente están dedicados a la investigación ejemplos de empresas que hacen investigación como Nearsoft por ejemplo que tiene un equipo de UX design pero que también hacen investigación ellos van intercalando y es una empresa de desarrollo de software entonces es un muy buen ejemplo que siempre me gusta poner en la mesa de cómo es que sí se pueden insertar esos esfuerzos de investigación pero hablando con el equipo ya te puedes dar cuenta de que son esfuerzos que se van metiendo pero ya cuando las estructuras empiezan a crecer como empresas grandes de retail puedes llegar a tener gente que esté dedicada haciendo investigación como su trabajo como su principal trabajo ok algo que también nos preguntan es si existe alguna certificación de research y si hay cursos también al respecto sobre este tema si o sea certificaciones las hay o sea las hay desde certificaciones como las mismas de Nielsen Norman Group que te puedes certificar en los tracks de research que de hecho hay tracks para research y que son muy conocidos y muy bien identificados también los de Human Factors International Human Factors International búsquenlos Nielsen Norman Group búsquenlos pero también por ejemplo está la certificación del Bridge Computer Society que es una certificación para poder una certificación en investigación de experiencia de usuario y usabilidad y cursos bueno hay varios o sea los amigos de Multiplica tienen amigos de Usaria tienen a través de su esquema de certificación internacional Experientia obviamente también ofrece o sea hay muchos cursos los amigos de UX México tienen muchos cursos perdonen si no menciono a todos pero la verdad es que o sea simplemente pon UX Research o UX Design cursos en México y vas a encontrar y vas a ver que a lo mejor algunos son componentes de un programa un poquito más amplio si también nos pregunta eso aquí una persona que si tú das cursos al respecto si yo tengo más de 20 años dando clases en estos temas fui profesor del ITAM sigo siendo profesor del ITAM de la maestría de marketing y sí o sea Experientia damos cursos damos seminarios en línea en temas de investigación en el ITAM también damos damos cursos es algo público me dedico a eso y precisamente lo hacemos porque por lo que decíamos o sea los los profesionales recién salidos de la universidad o incluso con una maestría no necesariamente tienen el enfoque pragmático que se requieren estas cosas ¿no? entonces pues sí he formado a mucha gente me encanta formar y si es algo que hago y bueno hay mucho material que pueden encontrar mío que está en Medium o videos que son de pláticas que doy o de cursos que doy que bueno es parte de lo que hago lo que hacemos en Experientia ok y para finalizar justo tenemos una pregunta que va sobre la educación y esos temas dice ¿consideras que estas temáticas deberían ser incluidas en la enseñanza de gestión de proyectos de software y taller de investigación en las áreas de sistemas y qué recursos podrías tener a la mano nosotros para ello sí te voy a responder con una respuesta que dio el señor Alan Cooper cuando vino a México y que me llamó la atención y creo que yo siempre ya la he tomado a partir de eso como bandera o sea los ingenieros de software tienen que hacer software y yo creo que estar pensando que vamos a lograr algún día que nuestros ingenieros de software sistemas computacionales o lo que sea salgan sabiendo tanto investigación y tanto diseño como se requiere para hacer un producto digital es algo erróneo es una falsa meta creo yo y la respuesta de Cooper era tenemos que crear roles y perfiles profesionales que hagan diseño de interacción que hagan investigación de producto digital que hagan innovación de producto digital porque da para eso o sea hay conocimiento hay marco hay disciplina hay libros hay programas similares que yo he tenido también privilegio de enseñar en otras universidades en Estados Unidos en Inglaterra en Ecuador que existen programas especializados en eso entonces aquí la cuestión es que yo no me iría por la estrategia de cambiar a los ingenieros tienen que aprender suficientes cosas tienen que aprender más de machine learning y de estadística y más bien de empezar y que las universidades entendieran ojalá que se trata de formar más cuadros en esto y que hay oportunidades y que definitivamente podría haber nuevas carreras especializadas en esto que pudieran distinguirse como disciplinas y aportar a un mercado que creo que lo necesita definitivamente estamos ahorita en una pausa es muy difícil ahorita anticipar cosas pero el centrarnos en el cliente centrarnos en el usuario no es algo que vaya a desaparecer post-COVID eso va a seguir y quizás va a seguir con mayor fuerza se va a requerir talento sin duda va a haber pausa pero se requiere talento que se requerir talento y quizás va a haber que se requerir talento